¿Qué es la autóloga? No soy filósofa, yo sí vengo de especializaciones lingüísticas, entonces pues no tengo yo ni las ganas ni la capacidad de hacer una ponencia. Entonces, no sabía que esto era una cosa muy organizada, de hecho varias quienes habían visto el poste la vez que yo. Pero les quiero avisar que esto no es ni una ponencia ni una conferencia, sino algo más bien como una charla. Primero, ponencias y conferencias a esta hora de la tarde es un poquito difícil para todos. Pero se trata aquí de hacer, juntos, a ustedes, un trabajo de memoria, como decía Miguel, yo me acuerdo cuando son muy de moda ustedes, muchos de ustedes no habían nacido todavía, pero estuvo de repente muy en boca en Francia, sobre todo a partir de la guerra de Yugoslavia, una cosa que se llamó el deber de memoria. El deber de memoria, es decir, de alguna manera tratar de implicar a los países desarrollados y a Europa en nuestra guerra de Yugoslavia, porque entre Serbia, Roasia y Montenegro, una guerra que a muchos les recordaba la Segunda Guerra Mundial sin que nadie pudiera hacer nada. Fue el primer fracaso rotundo de Europa. Esa es una paréntesis, pero entonces se pone muy de moda, con todo lo que está pasando en el mundo, la fórmula del deber de memoria. Yo me acuerdo muy bien de un artículo en aquel entonces de Paul Ricoeur, que ya tenía a fines de los 80, a principios de los 90, pues algo como 80 años o algo así, en Ricoeur se murió con mucho… ¿Ustedes suena Paul Ricoeur? A los filósofos sí, ¿no? Este filósofo francés por el que tengo un máximo respeto, hoy, cuando tenía 20 años, no tan. Faltaba revolucionar Paul Ricoeur. Y Paul Ricoeur, que a sus 80 años, a los que todavía no llego, pero no faltan tantos, tantos, tantos años, en un artículo muy bonito sobre la historia y la memoria, dice, deber de memoria, deber de memoria, pero de repente cuando la memoria no funciona, ¿qué hacemos? Por lo tanto, propongo hablar del trabajo de la memoria y que es una expresión que a mí me gusta mucho porque memorizar o poner a trabajar la memoria, como lo estuve haciendo para hoy, de algo que pasó hace 50 años, es un mundo. Y cuando no… y las cosas no llegan a la memoria, o sea, porque he leído un montón, no les miento, pero en estos últimos 50 años, este, uno que ha leído toda la vida, pero no, se trata de activar la memoria de una vivencia, de una vivencia, este, del mayo del 68, que es importante, y no les miento, este, pasé en mayo de este año, de este año, este, 18, en Francia, y en Francia no pasó absolutamente nada, o casi nada, o casi nada, fue extraordinario, porque cuando veo lo que está pasando acá, y lo que se está diciendo acaso de los movimientos del 68 a nivel mundial, también en Francia se habló, pero ningún festejo, aquí se trata de casi, yo diría, a ser memoria, hay una parte de… bueno, a muchos no les va a gustar, pero sí hay un mito fundador del 68, que tiene esa dimensión mítica, fundador de algo de movimientos sociales, y lo que estoy viendo en México, y que no hay en Francia por razones obvias, es este trabajo de historiadores, o sea, por lo menos en mi institución, hay varios que están tratando de ver, bueno, eso de los muertos, en la anterior, puede haber cuantos fueron, este que México tiene un problema con el número de sus muertos, lo sabemos, no solo en el 68 por razones obvias, pero también en el temblor, nunca supimos, así es cierta, cuantos muertos sería yo en el temblor, y hubo de casa en el 31, pero sobre el Atlantelolco, el 2 de octubre, me da muchísimo gusto, ver que ahora que se van a abrir los archivos, ya se habían empezado a abrir, se volvieron a cerrar, y ahora como que hay más acceso a la información, hay gente que trabaja en la disciplina de historia, y que están tratando de hacer un trabajo de historiador, al menos sobre el número de muertos, entonces, este, de una manera u otra, como dice mi amigo Imolobot, que sí asistía en Francia en mayo, en un seminario, en el que participaba, también Sergio, 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 Luis, en varios países de Europa, haya sido, haya sido como haya sido, el 68, a todos nos no, para hablar en términos muy triviales, uno no es igual antes y después del 68, independientemente del campo donde estuviera, algo ahí pasó muy profundo, también, bueno, también les quiero dar algunas referencias, de lo más disponibles en México, creo, bueno, primero, la revista de la UNAM, que acaba de estar, y que me mandan, y que es una bellísima revista, este, en su nueva época, y que tiene el último número, es sobre el 68, y me lo leí casi todo, en esta semana que me llegó, y van a tener ahí un excelente artículo, sobre el 68 francés, de un, escritor, este, crítico, que se llama, Philippe Ollé Lacroix, y que tiene, en México, muchos años, también, ¿Philippe? Ollé, Ollé como, Ollé Ná, que con doble L, este, la, tía, prune, prune, como la ciruela, en francés, y por eso, y me parece, no, 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 si no, si no, es, es, es un artículo, Philippe es más joven que yo, ha leído mucho, y ha tenido contacto con, con gente de mi generación, creo que hace un excelente retrato del mayo 68, también remito, a una extraordinaria película, que pasaron en la cineteca, hace un par de meses, y se llama, el intenso de la hora, hecha por un, franco brasileiro, un chico nacido en Francia, de familia brasileña, que ya se regresa a Brasil, el intenso de la hora, o sea, no, el intenso ahora, no, sería, en mi cabeza era, lo intenso de la hora, pero no es, el intenso ahora, y, este, que trabaja, exclusivamente, a partir de, archivos, documentos, a veces, imágenes, hay muy, hay, hay algunas, este, películas sobre el 68, por supuesto, de películas documentales, pero no, no es tanto el material, y, este, se va a Praga, trata de sacar, documentos de Praga, hay pocos, y trata de entender, lo que estaba pasando, en Rio de Janeiro, al mismo tiempo, este, hasta México, 2 de octubre, no llega, es una película, que dura, como, dos horas y media, con una, sin música casi, con una voz, off, que es la suya, tratando de interrogar, las imágenes, y ahí, confieso, que me permitió, recordar, este, muchos de los momentos, que había, este, de las calles de París, etc., ¿no? Para los que entienden francés, se pueden meter, en un sitio francés, que se llama, France Culture, que es un, un programa, una emisora, si se quiere, que es una de las, grandes emisoras, culturales, este, que quedan, este, francesas, y que tienen, han tenido, a lo largo de este año, varios, no, la más cortina. ¿Podría repetir el nombre, de la emisora? France, les, les digo, como, como, así como, así como suena, France Culture, este, así como suena, France Culture, y que es, este, una de las, grandes obras culturales, este, activas, que todavía, este, quedan allá, creo, muy activas, en cuanto, a debate cultural, debate político, etc. Sí, hay muchos, los que entienden, vale la pena, vale la pena, porque la verdad, yo sí estuve, escuchando un poquito, estos meses, desde México, pero, es cierto que, este, bueno, llego de mayo, a México, y a mí me, pagaló el tsunami, del primero de julio, entonces, como, que, Francia se quedó, lejos, o sea, estuve mucho más interesada, por lo que pasaba acá, que, pero les puedo asegurar, que en mayo, yo tenía la ilusión, de ir a una gran marcha, el 13 de mayo, desierto, total, nada, o sea, porque se llamaba, nada, de repente, veo un debate televisivo, entre Cognendid, y un ex dirigente, de 68, en un café, los dos, en una charla de café, de mistificación, ojo, de mistificación, de esta cosa heroica, del 68, lo que dio 68, ahí se quedó, o sea, se quedó, yo, o sea, el 68, tuvo muchos hijos, culturales, diría, y transformó la sociedad, bueno, yo creo que cualquier, francés, que haya vivido, el 68, que esté acá, y que asiste, a lo que está sucediendo, en este momento, en México, en cuanto a reactivación, de la memoria, se quedaría, a todo, y la única respuesta, que yo tengo, a este fenómeno, es, pues en México, el 68, está asociado, a represión, y muerte, y a no decir, las cosas, y en Francia, no, muertos, o sea, hubo uno, por accidente, después, hubo, pero, la policía, por más represiva que fuera, no disparaba, y no hubo, hubo orden de condener, pero no de matar, sea esto, o análisis, pero bueno, voy a tratar de organizar, mis recuerdos, en función de lo que yo era, es decir, ya le había avisado Luis, voy a hablar, y venimos, recuerdos, a partir de lo que soy yo, y no doy un panorama general, sino para tratar de contextualizar, mis recuerdos, ok, si quieren una verdadera ponencia, o leer, o no sé qué, les remito a todo lo que se ha escrito sobre el 68, Andrea de Hueltas ha escrito mucho sobre el 68 francés también, o sea, aquí hay gente que ha escrito en español, no, de qué va a ser, esto acá, sino detalles, y a lo mejor estos detalles, muchas veces, dan lugar a ciertas preguntas, o sea, bueno, ¿quién soy yo cuando está ya en un año? Tengo 22 años, ahora me pueden hacer la cuenta, pero ahora, soy hija de inmigrados judíos de Europa oriental, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, por milagro, pero por la resistencia creo, y nazco en un barrio relativamente acomodado de París, o sea, la pequeña burguesía, igual que los decenas y centinares y miles, que estábamos en la calle en ese momento, mis padres no eran ricos, pero vivían bien, y sobre todo, eran jugadores, y como hay resistentes de la Segunda Guerra Mundial, pues sabían cómo manejar las cosas. Abiertos, gente muy abierta, muy abierta públicamente, más bien en el 68, yo diría, perteneciendo a un centro izquierda, más centro que izquierda, pero para nada, gente de derecha, este, de golvista, es cierto, por la resistencia. Yo estudiaba, estaba en el segundo año, este, bien avanzado, el segundo año, de una escuela que se llamaba, en aquel entonces, la Escuela Nacional de Lenguas Orientales. Estudiaba ruso, porque hablaba muy mal ruso, entendía bastante bien por la familia, pero, de repente, tenía ganas de volver a reconectar, un poquito con la lengua de mis padres, y pasé a un montón de otras cosas. En el 68, no vivo en casa de mis padres, como también era común allá. A los 20 años, lo más importante era salirte de tu casa, y llegar a la independencia económica, a como debilir. Entonces, era lo primero que tenías que hacer. Entonces, si tenías que entenderlo, ¿cuántos estudios para hacer esto? Lo hacías. Era el gesto más, casi, el inicio del principio revolucionario. Ser independiente de su familia. Este, vivo en un cuarto de estudiantes, de dos por tres, en pleno vallos latinos, o independiente económicamente, vivo sola, pero con novio. Este, ya con novio, que es el hombre con el que me casé, y con el que viví toda la vida. Bueno. Varios años después, en el 75, llegamos los dos a mí. Y lo que es muy, creo, bastante importante, bueno, que no fue para mí, estoy afiliada, en mayo del 68, desde hace seis meses, al Partido Comunista Francés, después de un año de militar en las juventudes comunistas. Y ya estoy algo viajada. Viajada en el sentido de, ya había estado dos, había hecho dos estancias en el tribuncio, cual era muy común para los hijos de judíos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y había pasado el año anterior, en el 68, un par de meses en la noche. En casa de una tía abuela, que era la única familia que quedaba por allá, y yo ya estaba estudiando ruso, por lo tanto, perfeccionaba el ruso, y fue a ver un poquito cómo era esta patria del socialismo real, que en aquel entonces no le decíamos socialismo real, pero digo socialismo antes. En pocas palabras, está ahí el movimiento y soy un agente joven, mujer, este ya, que había tenido ya ciertas vivencias, con inquietudes políticas, con cierta práctica del militantismo. Pero en Francia esto era un común, nuestra generación, bueno, por lo menos los con los que nos movíamos, o sea, éramos militantes todos, ¿verdad? Todos. Bueno, el contexto, pero el contexto es importante. Francia tiene, cuando está ahí el 68, conoce un relativo bienestar social, o sea, no había desempleo, las macrocifras andaban bien, sin embargo, y eso es muy importante, estábamos a un poco más de 20 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es mucho y es poco. Soy hija de la posguerra, pero todos crecimos con los recuerdos de los papás de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos a escasos seis años del fin de la Guerra de Angélica y eso sí está mucho más cerca. Guerra, como ustedes a lo mejor sabrán, seguramente varios de ustedes saben, fue una guerra muy violenta, muy violenta, tanto en Argelia como en Francia. o sea, todos los muchachos, Francia no tiene ejército, todos los que tienen servicio militar y cuando la guerra de Argelia que empezó a mediados de los años 50 con la independencia de Argelia, liberación de la guerra, acaban en el 62, cualquier muchacho que tenía entre 22 y 26 años, o 21, no, 18 y algunos años y no estaba estudiando, se iba a Argelia no un año, no año y medio, tres años a matar y eventualmente a ser matado. Lo cual ha pasado mucho y muchos de los chicos habían regresado con la cabeza profundamente trastornada por la tortura, por las matanzas, o sea, fue espantoso, espantoso, espantoso. Es más que el que inspiró el cineasta, que inspiró mucho a este brasileño que hizo esta película intenso ahora, hizo varias películas sobre esto y si hay una película sobre la guerra de Argelia, este italiano, no se me olvida que se llama la guerra de Argelia, ahorita Ponte Corvo, Ponte Corvo, la batalla de Argelia, la batalla de Argelia, la batalla de Argelia, los que se bien dan cuenta de lo que fue el colonialismo francés en aquel entonces, vean esta película porque así es. Bueno, salíamos de la guerra de Argelia, este, de Argelia, la guerra de Argelia, este, muchos estudiantes universitarios habían dictado en contra, había lo que se llama en Francia durante la guerra de Argelia, en sus momentos más ángidos, más terribles, más, este, represivos, células, este, de apoyo al Frente de Liberación Nacional Argelino, en el que estaban, por citar, gente conocida, muy metidos, Sartre y Beauvoir, Michel Bocart también, y en el cual, ya me acuerdo, militaba uno de mis hermanos, o sea, Francia era un país muy, o sea, con una actividad, yo diría, política permanente, todo el tiempo, o sea, por una cosa o por otra, pero, y cuando está ahí en mayo 68, estábamos todos nosotros, yo digo, todos nosotros, pues, la juventud que estaba ya, que es la calle, en medio de la calle, tenía exceso de la calle, este, en los comités vietnam, en contra de la guerra, este, de manera muy congurosa, por lo tanto, este, y estos comités vietnam, eran muy importantes, porque eh, se crearon al margen de las estructuras partidistas, van a ver por qué les hablo tanto del partido, porque si fue parte de mi estructura, y en fin, mucha de la calle, también, este, entonces, en estos comités, estos comités eran bastante plurales, y ahí nos encontrábamos jóvenes y viejos comunistas, como cualquier gente que no estaba en ningún partido, o incluso que estaba en ciertas células, todas las que había, estudiantes, o todavía, en el 68, apenas estaba naciendo el maoísmo, pero esto fue muy importante como experiencia también de lucha, porque ahí pegábamos cosas en la calle, militábamos, apoyábamos, yo me acuerdo muy bien, este, pues no fue en el 68, pero en los años posteriores, o a lo mejor justo en el 68, cuando vino ocho mil en Francia, este, en un, en un foro grande, y ocho mil, que se había criado en francés, que yo creo que él era de formación doctor, tenía una formación médica, había estado, hecho sus estudios en Francia, Vietnam, Indochina, ex-colonia francesa también, hablaba un perfecto francés, se echó todo el ruido, en la mitad, y yo creo que lo único que entendimos en este momento es, Vietnam, entonces, es lo único que entendimos y hasta todo el mundo aplaudimos como bestias, pero estábamos en esto y el señor Chaballito, no sé qué, era la figura, o sea, cuando estalla el mayo del 68, la figura es ocho mil, o sea, es una figura de lucha, de combate, bueno, y también, cabe decirlo, frente a todos estos, estas guerras pasadas, de estas guerras pasadas, siempre con un movimiento obrero muy poderoso y muy fuerte, pero Francia, un país relativamente rano en cuanto a luchas obreras en este momento, este, estaba, había, una extrema derecha muy activa, muy activa, golpeadora, este, racista, fascista, este, y que venía a madrear a todos los grupos, este, a los que podía pegar. tú vendías, este, el periódico del PC en la calle, en un grupito de no sé qué, llegaba, ¿cómo se llamaba? en este, en aquel entonces, la palabra misma reveladora, se llamaba el grupo óxido, occidente, y llegaban, como antes, y entonces, bueno, o sea, calma, pero con una extrema derecha activa, y con una izquierda siempre activa, este, marquería. El movimiento, yo supongo que varios de ustedes han leído, este, no me eché aquí un gran rollo porque, porque esto me hubiera implicado, este, pues, poner a trabajar más, este, no solo la memoria, pero las neuronas de manera muy activa, pero, eh, lo poco que les voy a decir nos va, a lo mejor a permitir, este, entender cómo lo viví yo. Eh, el movimiento arranca en una universidad que tiene pocos años de leada, en las afueras de París, es la Universidad de Nantes. Este, la primera universidad parisina con campus, es decir, donde los estudiantes dormían. Y, escuchando a el mes pasado, de nuevo, este, varias emisiones, y hay una cosa, este, que yo no había, campus, donde dormían, este, los chicos que venían de provincia, bueno, porque en provincia había algunas universidades, por supuesto, pero no había tantas como ahora. Este, progreó a muchas universidades, y esto fue lo bueno del momento. Este, y decía una de las profesoras, este, cumuladas, supongo, este, que hablaba de 68 y decían, no se pueden dar, no, para qué, no se, no se imaginan ustedes lo que representó NONTER para nosotros. Este, primero, y sí se me había olvidado, en aquel entonces, los liceos, este, es decir, pero era secundaria y preco, cuando yo estudié, salías de la primaria y entrados al liceo, pues no eran mixtos, yo estudié en un liceo de chicas, y mis hermanos en un liceo de chicos, y así, no había escuelas mixtas en Francia, después de la primaria. Por lo tanto, el primer año de universidad, era el descubrimiento de la mixidad. Este, jóvenes, hombres, mujeres, este, y un campus, como decía esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama, donde había cuartos, se podrán imaginar de la liberación que fue. Y, claro, para mucha gente en el 68 se habla, este, de este movimiento de liberación sexual, mucho se habla de eso, tanto en México como en Francia. En mi caso personal, debo confesar que, o sea, el grupo en el que me movía yo, no se habíamos reventado antes, entonces, para mí, el 68 como que no fue ninguna liberación, nos pusimos, como van a ver, a trabajar políticamente como bestias, o sea, no, no, pero para muchos, sí, los chicos de 18 años, 19, que llegaron a la universidad, bueno, entonces, sí había una dimensión de estas, este, muy importante. Está ahí el movimiento en el 68, y aparece un joven del que nadie había oído hablar del que se llamaba, del que se llama Daniel Convendiz. Y con un poder, ahora que lo volví a ver en esta película del brasileño que se llama este, Jao Moreira, Sales, este, una particular, un poder seductor extraordinario, un poder argumentativo extraordinario, ¿qué pedían? Era un movimiento no té, exclusivamente universitario, ¿qué pedían? Menos selección, más democracia en la universidad, este, mayor acceso a los hijos de trabajadores a la universidad, porque en aquel entonces lo que denunciábamos nosotros, en el 68 había menos de 12% de hijos de oderos y campesinos en la universidad, lo cual, este, te demostraba finalmente la selección social que se hacía en la universidad. Bueno, perdón, ¿qué pedían? ¿qué pedían? Claro, el sistema francés, no me acuerdo muy bien en qué, en qué, cuáles eran las nuevas reglas, pero, este, había instaurado una mayor selección universitaria. Este, durante, cuando yo entré, aclaro, quitar, quitar, ahora sí me acuerdo, el año propedéntico, obligatorio para todos los que queríamos entrar en humanidades y al cabo del cual había un examen, o lo pasabas y entrabas o no lo pasabas y no entrabas. entonces los estudiantes pedían el fin del propedéntico que sacaba afuera un montón de jóvenes que no habían estudiado o en buenos liceos o que no tenían muchos libros en sus casas o etcétera, ¿no? que eran de muy alto nivel. Claro, ocupan lo que hace lo que se ha llamado el movimiento del 22 de marzo, porque el 22 de marzo se ocupa la rectoría de la universidad, la presidencia de la universidad y al día siguiente se cierra la universidad. se cierra se cierra con policía al rector. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Pues se van a la zona. Yo personalmente este 22 de marzo sabía, había escuchado este del movimiento universitario de NONTEX, pero pues no les miento, no me había excitado particularmente, no me sentía muy, muy parte de este momento. Cuando el movimiento llega a la Sorbona, que eran los lugares por donde nos movíamos, este es cuando el movimiento cobra realmente amplitud y una amplitud inaudible. Sorbona, barrio latino, barrio latino, corazón de la intelectualidad francesa, también el barrio latino, no unificado, todos los bandos intelectuales, la verdad. Bueno, los estudiantes tenían ya una superorganización antes del estallido del movimiento que se llamaba la Unión Nacional de los Estudiantes de Francia. y tenían un periódico, publicaban, y el movimiento, y digo, en la revista, había sido ya el teatro de sisiones adentro de esta izquierda que no tenía a dónde ir sino el Partido Político. Pero del partido ya se habían alejado varios jóvenes y habían creado este movimiento universitario bastante alejados del presidente. El movimiento, como ustedes seguramente habrán visto en las imágenes, desborda las calles. Pero cuando digo desborda las calles desborda literalmente, pero lo que es bastante interesante, tanto en contra de la derecha, era, muchachos, no les miento, ahora con los años me doy cuenta, se habla de, o sea, era una especie de derecha republicana. No era, se llama el brasileño este, es que Bolsonaro, yo iba a decir bolsarino, no, Bolsonaro, es que Bolsonaro no era una derecha facha, era una buena derecha conservadora, republicana, relativamente democrática, pero para nosotros era el polmo de la derecha. en contra de todos los derechos de él. Bueno, no solo en contra de este derecho, pero contra la de la izquierda institucional, ¿y qué era la izquierda institucional? El PCF, el Partido Comunista Francés, y una especie de Partido Socialista que tenía, pues la verdad que estaba muy chico, este, que no tenía mucho peso, pero que sí existía. Esto era la izquierda política. Entonces, los que salían a la calle eran en contra de ellos. Para la joven comunista que era yo, pues no fue tan fácil salir y a gritar todas las consignas. O sea, salíamos a la calle lo que era muy fácil de gritar. Salías a la calle porque salías. Eran jóvenes como tú y no, a un joven nadie lo puede impedir salir a la calle. O sea, uno explotaba y reventaba de energía. Creo que la dimensión de la juventud, este, hola, la dimensión de la juventud es muy importante. Una juventud, la juventud explota y qué bueno que explote y qué bueno que tenga esta energía para vender y reventer y bueno, entonces yo como joven también estaba en la calle cuando estaba aquí. De repente me di cuenta ay caray, no sé qué, no sé qué y además, uno, la policía había cerrado junto a la universidad y dos, esperabas afuera de la calle en la Sorbona a los jóvenes para madrearlos. Entonces cuando empezó a madrear en París, París, centro de París, es cuando todos empezamos a gritar contra la represión y de manera muy fuerte, entonces al principio desordenado, entonces para mí era muy fácil gritar, por ejemplo, hay una cosa que gritábamos, este se lo voy a decir en francés y después se lo traduzco, si él es, es, esto, que nadie tiene un plumón porque van a entender nosotros, pero bueno, hay cosas que no se pueden traducir, este, CRS eran los cuerpos republicanos de seguridad, eran igual que la policía que hoy vemos con escudos más, los granaderos, entonces estaban en posición, este, pero les juro que eran mucho más agresivos de los que vemos hoy en día en las calles que no tienen el mundo. Ah, sí, para que entiendan este, porque el lenguaje es importante, entonces, esto, este, hacer la, ay, gracias, hacer la asociación C-E-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Hoy en día, esta relación con la policía es terrible en Francia. Hoy en día, en mayo, cuando estoy allá, voy a desfilar ya por fidelidad a los movimientos, los que sean, no los que sean, pero de izquierda a los que sean. O sea, los chicos gritan, un detesto la policía, un detesto, si lo ven escrito, lo van a ver, detestamos a la policía y del black bloc así desfila y frente a la policía y cuando les juro, si saben lo que son los black blocs, aquí también los que rompen todo, pero por principio, eso es un movimiento que nosotros no conocíamos en el 60. Le trataba de explicar a un chico en el metro que no conocíamos este black bloc. Análgicos o premades. Análgicos o premades, por lo que sea, y metrinas y no sé qué, y estos, pues no son 100. O sea, este año no ahorita, sí este año también vi, pero el año pasado, el primero de mayo, que estaba allá, y este, son 100, este, encapuchados y amadrear. Y grita al policía que está enfrente, un detesto, la policía, le grita, pero a todo el pulmón, yo no puedo gritar esto así ahora, pero a lo mejor de joven, sí, cuando les pasaba frente a un policía, o sea, estamos felices, bueno, felices muchachos de gritar, prohibido, prohibir. Felices de gritar la imaginación y el poder, todo esto, lo que ustedes han leído y saben, y hoy en día esta creación discursiva y lingüística es común, pero en el 68 no. O sea, era novedoso de poder gritar esto en la calle. Pero cuando empezaban a gritar los manifestantes, PCF, PCF, Grobuscule, eso gritaban, este, PCF, Grobusculo, Grobusculo, no, Grobusculo, ni me atrevo a decir, PCF, PCF, yo me acababa de afiliar partido, y después de un año en las soluntudes, y más que bien era tu partido, y ahí entrabas en un rollo de lealtad, que lo quieras o no. Este... Empezamos a gritar, ¡Unité, unité! No, todavía no sabía qué gritar me callaban, me acuerdo. Cuando gritaban bocinas en contra del partido, me callaban. Y estaba así. Bueno, este, pero yo me acuerdo, este, de esta fenomenal marcha, como ustedes se acuerdan de esta marcha con Barrociera, la marcha del silencio y no sé qué, la marcha del 13 de mayo, después de una fuerte represión que hubo el 10 de mayo, 13 de mayo ya hay, este, muchos sindicatos obreros en la calle. No tuve tiempo de checar si el 13 de mayo fue el día de la huelga general, pero el movimiento ya estaba tocando las puertas, este, de los sindicatos obreros, que estaban ya involucrándose. Si no fue el 13 de mayo, fue a los dos días, había en la calle dos millones de quienes, no sé cuánta gente, pero una enormidad. Y gritábamos también, a pleno pulmón, este, 10 años, este, 10 años, basta. El general de corte, mi general tenía ya 10 años en el poder. Y ya estábamos hasta el golpe. Y entonces le gritábamos a mi general, que si fuera, no se fue. Bueno, este, yo les paso los detalles, les juro, pues, no pretendo hacer un panorama general, pero en el Inter, hubo, este, a partir del 10 de mayo, acercamientos, este, del movimiento estudiantil, que pretendía abarcar a toda Francia, a todos los grupos sociales, a todas las clases sociales, para que no les dijeran, pequeños rubées, este, tú hay que te metes, etcétera, fueron a tocar a la puerta de los sindicatos. Y, este, la clase obrera del otro. Y los empleados de entrada. Y algunos empresarios de entrada. Y la gente de esta pequeña burguesía, clase negra, fue de ciudad también. Entonces, fue, al parecer, este, la huelga general, este, la más importante en el mundo, de los últimos, qué sé yo, 60 años. O sea, sí fue masivo, masivo. Todavía, este, no tengo yo tan claro, eh, por qué me entró así de lleno la clase obrera, pero para el movimiento estudiantil, fue una fuerza extraordinaria. 30 de mayo, pasamos, este, muchas, muchos pequeños acontecimientos en el inter, fines de mayo, este, el gobierno, se sienta, amigos, en lo que se llama, los acuerdos de Ronel. Este, con sindicatos, los acuerdos de Ronel, se sienten, se, se, al mismo tiempo, el gobierno se sienta, anunciada y sabíamos, que una semana antes, tocó la vía, y han llamado, los paracadistas, los paracadistas, que estaban en Alemania, a las puertas de casa. O sea, no estaban adentro, pero, este, podría esto desempeñar, una reflexión real, que creo que nadie quería mucho, ni, ni ellos, ni nosotros. Este, 30 de mayo, fin del movimiento. Empieza en junio, todo el mundo pasa exámenes en la universidad, sigue la universidad, este, Marquivien, recobra, este, vida universitaria, digamos, y, el gobierno, también, fines de mayo, con los grupos estudiantiles, y los maestros, que estaban involucrados, este, instaura, comisiones, mixtas, para reformular, los programas, universitarios. Y ahí, pues, en mis recuerdos, les voy, este, a contar cómo fue, es el final del movimiento. En realidad, chispa, yo diría, chispa fuerte, marzo, chispa, fogata, fuego, muy fuerte, mayo. Entre marzo y mayo, se que está ya, la preparación del movimiento. Bueno, paso ahora a hablar un poquito más de mis recuerdos personales. Mis recuerdos. Este, las calles, ¿cómo eran las calles? En el 68, este, barricadas. Las primeras que veía en mi vida, yo no sabía lo que era una maricada, barricadas. Este, el pavimento, totalmente levantado, calles destrozadas, que destrozábamos nosotros, bueno, fogadas, hogueras. Este, y nosotros, por cierto, desfilando, cuando cargaba la policía, este, con los escudos humanos. Y agarrando a quien podía, este, que podía, repreciar real. Este, como vivía yo muy cerca de la Sorbona, en un cuarto de dos por tres, una noche de cargada así, entramos quince, en este cuarto de dos por tres, escapando de la policía. Es uno de los recuerdos. Pero también, y eso es un recuerdo todavía, mucho más interesante, creo que, grupitos de gente hablando, grupitos de gente hablando por todos lados, parados en la calle, así, grupitos, se formaban grupitos, y la gente empezaba a hablar, de lo que pasaba, de por qué la huelga, este, con estudiantes, sin estudiantes, se juntaban a que, pero tenías así, grupitos. y eso para mí fue, este, lo más extraordinario. Gente que no se conocía, intercambiaba, puntos de vista. como lo recuerda, de manera muy atinada, este, Filippo Le Lacuyn, en este artículo, que les recomiendo, eh, el joven con bendito, formulaba, inicial, este, el movimiento, tenemos ganas de hablar. tenemos ganas de hablar, y se escuchan, pero sobre todo, tenemos ganas de hablar, y la liberación de esta, de esta habla fue, extraordinaria, porque, la gente, debatía, pero sin ninguna, o sea, sin ninguna agresividad, querían entender, lo que les pasaba, lo que nos pasaba, lo que iba a pasar, y lo que había pasado, o sea, entonces, la gente así se informaba, eh, creo que esto fue uno de los, de lo que marcó el 68, para mí, este, de manera extraordinaria, el habla. Yo me acuerdo, este, con mi amiga Baña Sales, que ya falleció, hace más de 10 años, nos habían pedido, seguramente, porque, no de haber, no de, no ha de haber muchos franceses, que están acá, y que han vivido el 68, pero, este, nos habían pedido, hacer una ponencia, este, sobre el 68, hace 30 años, creo, en la UNAM, que encontré, y que volví a leer, sobre el, la discursividad, del 68, y en un momento, y a Baña, es, le rindo homenaje, hoy también, este, Baña, brasileña, que estaba en Francia, en el 68, y, eh, yo me acuerdo, que en un momento, de la ponencia, decimos, nos apoderamos, de la calle, y nos apoderamos, de la lengua, y, este, este hablar, este dominio, de, que nadie, vigilara, tu capacidad, de llamar, la palabra, o no, o sea, esta formidable, impresión, democrática, la democracia, es hablar, bueno, este, fue, eso es mi recuerdo, en las calles, calles, este, calles abiertas, calles libres, una formidable, libertad, este sentimiento, de caminar, en la calle, que yo creo, me volví a sentir, no sé si a ustedes, les ha tocado, porque eso no hace, tanto tiempo, pero no me acuerdo, cuando vino, Manu, Chavo, este, al Zócalo, algunos vuelos, no se acuerdan, bueno, sí, ¿no fuiste? Y entonces, en el centro, en el Zócalo, y entonces, yo me acuerdo, que tenía cita ahí, con, con varios amigos, yo creo que, había unos 5 gente, 5% de la gente, de mi edad, y lo demás, eran, este, 120 mil jóvenes, ahí en el Zócalo, y, la policía había cerrado, a los coches, lo cual era genial, este, todo alrededor del Zócalo, dos cuadros, como si fuera una marcha, pues, y, y entonces, checaban si no había alcohol, este, es lo único, que, que checaban, si no había alcohol, este, entonces, podía ser, y este sentimiento, de libertad, que tienes, al caminar, por la calle, sin coches, sin nadie, sin policías, no había policía, este, si no, afuera, y claro, habían prohibido el alcohol, pero en el Zócalo, me acuerdo que de repente, al cabo de una hora, uno logra montar, este, sensacional, y entonces, estaba el mundo ahí, muy organizado, y entonces, y los jóvenes, muy organizados, o sea, este, de repente, había uno, que estaba demasiado, este, permiso, permiso, y lo cargaban, se lo llevaban, pero, un sentimiento, de gran, libertad, y el 68, fue eso, permisibilidad, permisibilidad, total, y, este, con el lenguaje, y con las calles, bueno, las marchas, en sí, este, mis recuerdos, me acuerdo, de una monumental, y sobre todo, de un grito, y van a entender por qué, donde todos, gritábamos, todos somos, judíos alemanes, ¿por qué? Porque, este, el joven, con bendito, efectivamente, hijo de, alemanes, judíos, refugiados, en Francia, este, no refugiados, no, que habían venido, en Francia, creo, no me acuerdo de dónde, pero el, con bendito, había nacido, en Francia, de papás, judíos alemanes, y, este, agitador, profesional, según el ministro del interior, este, después del 22 de marzo, lo expulsé, y en el Partido Comunista, el sentimiento de libertad, formidable, bueno, sentimiento, este sentimiento, de libertad excepcional, ya me pasé, me dice cuánto tiempo tengo, me voy, me apuro, porque finalmente, no pensaba, que iba a hablar tanto, este, ¿todo el mundo va bien? o le paramos, si me hacen preguntas, ah, bueno, este, yo fui, yo fui maestra, 40 años, yo siempre, si no están muertos de aburrido, este, este sentimiento, de libertad, yo lo que sí pienso, en el 68, y aquí en México, va a pasar, quizá va a parecer, un poquito raro, ese 68 para mí, fue experimentar los detalles, pero una libertad, es verdad, la libertad, libertad en los calles, libertad en el agua, libertad de mentarle la madre, al que se te, al que querías, es un formidable sentimiento, o sea, este sentimiento de libertad, ustedes, este, tienen que imaginar, que Francia, no era un país autoritario, o sea, había una democracia de haber, o sea, la derecha tenía un poder, pero era una derecha muy moderada, o sea, primero no, no conocíamos mucho de obra, mi generación, siempre fue, o un centro izquierda, o una, un centro derecha, o sea, una especie de centro ahí, se respetaban, este, lo que pasaba en el parlamento, se aplicaban leyes, la gente tenía algo que comer, o sea, no era un país, este, no democrático, pero era un país muy ordenado, o no hacías lo que no se podía, lo que no tenías derecho a hacer, todo el mundo respetaba las reglas, y las normas, es salir a la calle y gritar, lo que se nos pegaba, las ganas, pero gritar, no como en la victoria del fútbol, gritar por el futuro del mundo, ¿me entiendes? y esto sí fue un formidable sentimiento de liberación y libertad, este, yo insisto, no es la imagen de la represión con la que yo me quedo, porque sí hubo, pero no hubo como acá, acá hubo muertos, allá no hubo, fue un sentimiento cultural de creatividad, bueno, ¿qué pasaba en nuestros centros universitarios? ya basta con la noche, es que la universidad es importante, porque todos estábamos afiliados, la mayoría, a centros universitarios, los que seamos, ¿y qué hacíamos? guardias, claro, cuando empezaron a cerrar las universidades, pues nosotros empezamos a hacer guardias, para que la policía no viniera a cerrar la nuestra, entonces, guardias, y ahí todo el mundo unido, independientemente de la filiación política, de los que estaban en el movimiento, guardias, este, guardias de día, guardias de noche, este, brigadas, brigadas, pero mucha gente de ahí, y con mucho sentimiento de solidaridad, maestros, pero también, me recuerdo de las universidades, precisamente, son estas pláticas con los maestros, los maestros que, no solo nos venían a escuchar, este, querían acercarse a nosotros, y eran, turnos, cafés, digo, en una ciudad como París, hay cada dos casas, es un café, entonces, en la esquina de donde sea que estés, tienes un café, entonces, ibas, permanentemente, con, varios maestros, este, al café, a hablar, cosa que era impensable antes, o sea, al maestro le hablaba, al ser usted, en el 68, se instaura, el tú, lo cual en Francia era una rusa, tú, le hablabas de tú, por tu, el maestro, y que él te hablaba de tú, era impensable, entonces, este, se instaura el tú, fundamental, en la escuela donde estudiaba, yo, era una escuela de varios bichos raros, donde, tenías, este, sabios, este, en Swahili, sabios en georqueano, sabios, este, en chino, sabios en árabe, sabios, este, en russo, un montón de bichos raros, y antropólogos estudiaban ahí, y también diplomáticos, para tener este, alguna, este, unidad. El otro recuerdo, muy fuerte, del 68, que tengo, es, esta liberación, con, los maestros, la distancia, ya no existía, ellos hablaban, y uno piensa que, para nosotros, era genial, pero yo les puedo asegurar, que para ellos, era genial, o sea, uno siempre piensa, que la juventud, es la que más saca provecho, no es cierto, ahora que, no soy tan joven, este, me doy cuenta, que, hasta la la gente, en nuestra edad, no se encanta, el contacto con la juventud, y la juventud, cuando tú tienes 20 años, tú dices, la juventud, no es una categoría social, además éramos muy marxistas, no, solo grupos sociales, ¿qué es esto? Este, no, hay clases, o eras pequeño burgués, o eras trabajador, o eras campesino, bueno, en Francia, los campesinos, eran una, viste, categoría durosa, no, obrero, o gran burguesía, o pequeño burguesía, o afiliados a la pequeña burguesía, este, los empleados, este, sector terciario, no se hablaba de la ciudadanía, entonces, estábamos muy cuadrados, entonces, este contacto intergeneracional, es otra de las enseñanzas, ese es el rey ocho, que para mí fue, este, este, bueno, ¿qué pasa después de Mario? Ahí, me doy cuenta, y hay una fórmula, este, muy bonita, de Marta Lamas, en este número de Gaudan, que sí me gustó, este, cuando el gobierno francés, autoriza las comisiones mixtas, para reformar, y formular los programas, este, la mayoría, de los estudiantes, se habían ido de vacaciones, la universidad, era un decierro, empezamos, a mediados de junio, dicer, julio, ¿quién quedaba? Pues quedaba, la gente disciplinada, del partido, los que, querían hacer la revolución, pues como ya, este, no había tenido lugar, este, se habían ido de vacaciones, y entonces, este, como dice Marta Lamas, lo dice muy bien, dice, aprendimos, de pasar, de los revolucionarios, a los reformistas, porque el trabajo, que quedaba por hacer, era eso, hacer reformas, y aplicarlas, o sea, y ponerlas a funcionar, y ver, y entonces, nos abren una puerta, de participación real, no fingida, real, este, y éramos tres lados, a trabajar, o sea, y varios maestros, pero no había muchos estudiantes, bueno, este, en el septiembre, del 68, se crea, la Universidad de Mancet, a la que, yo entro, inmediatamente, con mis dos años, de la otra escuela, fundativo, este, una universidad libertaria, donde, estaban, varios, de los filósofos, que ustedes, seguramente, conocen los filósofos, como, de Luis de Guadagui, este, varios otros, estaban allí, y para bien, para acabar, la licenciatura, de ruso allí, este, hay que entender que, los departamentos, de letras rusas, en Francia, estaban ocupados, este, tomados, o sea, simbólicamente tomados, por rusos blancos, ustedes que, que iban a hablar muy bien, de Pushkin, de Tolstoy, no sé qué, y echar festes, de la revolución rusa, y yo todavía, no, no, no podía, escuchar, tampoco podía, puedo escuchar muy bien, pero, este, tenemos mucho más reservas, acerca de lo que pasó, sonados después, pero, este, entonces, en la esencia, hubo un departamento, de letras rusas, con, gente muy progresista, que se sabía, Mayakovsky, de memoria, o sea, para mí, fue así, como descubrir, otro mundo, ¿me entiendes?, que se conocían, los alimpeites, que formamos, un grupo, de traducción, de sobre la cultura, proletaria, para ver qué era esto, para mí, me cambiaron la vida, entonces, Iban a ser preocupado, porque, ¿qué creía? En un mundo, y es de gente, de muchos, este, que ustedes, este, seguramente, con los que se han dado, bueno, el Bancel, pero, sin embargo, como el Luis habló, de los mauristas, primeras elecciones, este, de rector, de presidente, el Bancel, yo me acordaré, toda la vida, entra un grupo, de chicos, que se llamaban, Mao, Spontex, este, Mao Spontex, grupo, grupos de acción maurista, Mao como Mao, Spontex, era, bastante pequeña, era la marca, de una cura, para lavar los trastos, pero, pero, al mismo tiempo, era, abreviatura, Spontane, Spont, el, el, Spont, no, en francés, Spontane, Spontane, entonces, este grupo llega a la universidad, y votamos todos, porque además, el presidente era, este, el director del departamento de Rousseau, un tipo, muy bien, o sea, el que íbamos a votar como presidente, no sé, al año de crearle, entra el grupo, y en, diez minutos, todas las urnas, están nadando, en la alberga, y hay una especie de, chapoteadero, no sé qué, tiran todas las urnas, 68, es eso también, la creación, de movimientos, maoístas, este, inofensivos, pero bastante, antidemocráticos, porque, porque no había que votar, eso era burgués, la, bueno, acabo, no tengo mucho, porque sí es importante, acabo, para mí, este, también, del 68, fue, eh, la historia de mi relación con el Partido Comunista, este, entró el PC, está ya el 68, y todo el mundo me dice, ¿te vas a quedar ahí? ¿no? ¿te vas a quedar ahí? ¿te vas a quedar ahí? Pues sí me quedé. Bueno, este, te digo, no era tan fácil salir, no que te impidiera salir, es que de repente, eh, había una especie de comunidad de camaradas, y que bla, 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 y que, bueno, este, las pocas discusiones, que hayas que había tenido, cuando todavía en las juventudes, es, se discutía, este, el partido había propuesto poner fin a la dictadura del proletariado en su programa, y entonces yo me acuerdo que los jóvenes durante seis meses discutimos si era bueno o malo quitar la dictadura del proletariado, discusión muy seria, porque pensábamos que el proletariado tenía que seguir tomando el poder, pero éramos medio, bastante, bueno, pero, este, y a dos años una sociedad democrática, bueno, este, pero en el 68 nos envió el tapete, y a todos los jóvenes, por eso creo que la juventud, no es una categoría X, o sea, es una manera, bueno, yo me acuerdo que en el 68 nos tocábamos todos en la sección del PC que te tocabas cerca de tu casa, y todas las noches o cada vez que había marcha, este, una de las responsables me preguntaba, ¿fuiste a la marcha, Daniel? sistemáticamente, y sistemáticamente todos contestábamos que sí, que habíamos ido a la marcha, entonces, este, no nos podían detener a los dos, de ir a la misma presión. Pocos días después, se dijo que el partido finalmente no se había quedado atrás, sino que había esta expresión también muy francesa, de un país donde hay trenes, donde hay muchos trenes, donde hay trenes, la movilidad máxima, que el partido había tomado el tren en marcha, pero sí lo había tomado, y sí, acabó por tomarlo, porque, este, los grandes sindicatos, el gran sindicato obrero de la CQ y de la Confederación General de Trabajadores, pues, era gente del PC, o sea, entonces, y era el, el gran, el gran sindicato. Poco a poco, yo me acuerdo que en 15 días fue muy rápido, ya el partido empezó a dejar de tratarnos de pequeños burgueses, este, de izquierdistas, este, ya no tenía sentido, estaba tratando él también de, de trabajar. Si bien me acuerdo, en junio del 68 entran, ya estamos fuera de mayo, pero estamos muy cerca, en el gran obstáculo soviético, a Praga, que para él fue fundamental, porque en Praga hubo una especie de cosa, hay un artículo en el, en el, en la revista de la UNAM de un checo, este, que es bastante simpático, este, había habido una especie de primavera de Praga, y había, había habido una especie de primavera en Polonia, que eran países muy autoritarios, más, más que bien dominados por, este, los soviéticos y el partido comunista local, y yo me acuerdo que la entrada de los tanques soviéticos a Praga, para el PC francés, fue el patato, patatos total, porque tuvieron que conquistar, y todos los comunistas estaban en contra, entonces, ahí empezó, a fondo, a platicar, el partido también, en el 68, no solo nosotros, pero todo el partido, y entonces, se empezó a tener, pláticas un poquito más a fondo, a corazón quitado, sobre lo que había, que se podía hacer en la Francia de hoy, bueno, este, pero hubo una cosa muy chistosa, que no, o de la que me acordé, pensado en esta plática, en, mi sección, o mi círculo, no me acuerdo, había, un camarada, este, que nos empezó a invitar, a reuniones disidentes, del partido, en mayo, y en cuyo, y entonces, este, pues yo me acuerdo con, con mi marido, que en aquel entonces, no era mi marido, este, empezamos ahí, a las reuniones, este, convocada, por este cuate, que no me acuerdo, oye como se llamaba, pero su apellido, era algo como, mansión, no, no, el cuate trabajaba, desde hace doce años, en el periódico, limanite, era el gran órgano, del PC, y, por un sueldo, realmente, muy bajo, porque los comunistas, este, los que trabajaban, en limanite, no, no, tenía dinero, me entiendes, este canal, muy poco, pero trataba, de atraer, la publicidad, al periódico, para que sobrevive, cosa que, este, es lo mismo decir, no, para que un periódico, pueda sobrevivir, y, sobrevivir, bueno, algo de publicidad, y este cuate, trabajaba ahí, y cuando empezamos, a ir a las reuniones, porque fuimos, fuimos atrás, empezamos a ir, a las reuniones, el cuate, nos dice, hace doce años, que, espero este momento, ¿cuál momento? y este, pues este momento, y dice, hace doce años, que estoy haciendo disidencia, en el partido, y en ese momento, se estaba creando, algo que después, se transformará, en partido, la liga comunista, revolucionaria, este, inicialmente, troxistas, y, en el partido, esta acción, de, de, de infiltración, se llama, en, se llamaba, en trismo, en trismo, y ese, ese cuate, estaba, delirando, de alegría, y por fin, se estaba creando, la liga comunista, revolucionaria, y no les miento, fuimos a tres reuniones, por, por mi marido, que en México, se, todo el mundo, le dijo palo, y este, y cuando, después de la tercera reunión, este, siguieron con lo mismo, bueno, para la próxima reunión, Selena Trotsky, mi muchacho, no me acuerdo muy bien, páginas 62, a 125, dejamos de ir, eran más dogmáticos, que los del PC, no teniendo, y entonces, dijimos, adiós, ahí nos vamos, este, pero, todo esto, fue también, parte del movimiento, bueno, eh, ¿qué más? Pues, yo creo que, acabaré diciéndome, que de diez años, en el partido, incluso, después de haber pasado, casi un año, en la Unión Soviética, en el 74, y después de llegar a México, en el 75, el 71, 72, 73, que estaba en Francia, en este momento, fueron grandes momentos democráticos, en el partido, llegó Chile, este, el partido, se siguió, o sea, las pláticas, fueron todavía más intensas, y en el 78, el partido, se empezó a cerrar, de nuevo, y entonces, pues, junto con una bola de amigos, desde aquí, renuncié, oficialmente, este, a mi corazón, ¿qué más? Este, dos palabras, la relación, que me recuerdo, la relación con los papás, la relación con los papás, que no es poca cosa, porque, bueno, este, yo no vivía con mis padres, pero, pues, les hablaba, decimos, teléfonos, estaban en la calle, nadie, el celular no existía, y yo no tenía, se hablaba de la calle, y este, y los tranquilizamos, porque, pues, eran buenas gentes, y no sé qué, y no ibas a empezar, a alimentar por teléfono, ir a verlos, no había tiempo, porque, pues, vivían un poquito, de por el centro, pero, igual les tratábamos, de convencer, y creo que al final, de tres semanas, un mes, lograman, logramamos, ¿no? este, este, por lo menos, se calma, bueno, lo que les quiero decir, es que el 30 de mayo, y que se me olvidó decirlo, les, este, en la calle, hubo una marcha, de un millón, de personas, a favor, del general, de vos, Francia, es un país, un poco menos, pero cerca, más o menos, y es, muy chistoso, este, hace tres días, vi un programa, por televisión, este, sobre libros, y que habla, en la tele francesa, y hay una mujer, filosofa, no, no sé llamar ni, este, hablaba del libro, que había escrito, sobre su hermano, autista, bla, bla, de su familia, y dice, todavía no entiendo, por qué, en el 68, fui a marchar, a favor de Legón, y yo no había conocido, gente que había marchado, a favor de Legón, me dio mucho gusto, ver a una persona, ahí, este, que había marchado, a favor, de este, en contra de los estudiantes, viste, o sea, sí, porque era a favor, de que el general de Legón, que no se vaya, que se quede ahí, que la calma, este, regrese a la vez, y la última, la violencia, que esto a lo mejor, sí, este, les puede parecer raro, creo que la violencia, que vivimos, aparte de, de las pláticas, fue parte, de lo épico, del 68, porque hubo algo épico, es parte, fue parte de, de mi heroísmo, este, escapar de la policía, escapar de la represión, poder reivindicar al policía, a este, CRS, es que bla, 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 pues era como, actos subversivos, muy profundo, no les voy a mentir, a partir de cierta edad, sabemos que la violencia, no lleva, a ningún lado, a veces no hay de otra, pero si se puede otra, mejor, este, cuando veo al Black Block, que para mí, no tiene, por más que, expliquen, ni me digan, ni me traten, de convencer, no tiene nada que ver, por lo que hacemos nosotros, el Black Block, desmarga a todo, porque todo el sistema, está por rido, yo, creo que lo que, nosotros, o sea, mutantes, mutantes, por supuesto, creo que tuvimos, mucho más que ver, con el 132, que con el Black Block, pese a las fotos, de coches insandiados, fogatas en la calle, y bla, este, barricadas, creo que hubo, el nivel de plática, de seriedad política, con la que, intentábamos convencer, a todas las generaciones, y finalmente, a las que convencimos, pese a los fracasos, tuve ya, este, a un señor, como SAF, acercándose, a las, este, fábricas en huelga, pues no tenía, mucha credibilidad, los trabajadores, la pasaban duro, y no aceptaban, mucho a los jóvenes, que, que lecciones, nos van a dar, y finalmente, secundaron, pero no bajo, el criterio, de seriedad política, o sea, ahí si hubo, que esté muy claro, cuando, entra la huelga general, y los sindicatos, este, obreros, los líderes, ya son, no somos, o sea, no somos, chicos, somos todos, ¿me entiendes? Entonces, pues, violencia, mejor, la menos posible, a veces, hay que tomar las almas, no hay de otra, y mis padres tomaron las almas, no había de otra, pero, este, Black Lock, pues no, es lo que le puede, les puede decir, una vieja sesenta y dos, bueno, muchas gracias, y que dos, gracias. y que os, las, 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 pues no,